Muy buenos días, muy buenas tardes desde España, Sevilla, al lado del río Guadalquivir. ¿Y vos, Jorge? Muy buenos días y buenos desayunos al lado del río Cuarto, en el centro del país, en el centro mismo de Argentina. Así que hoy vamos a desayunar, pero viste que normalmente en las casas nuestras es una mateada, por ahí nos toca un café con leche, por ahí nos toca algunas tostadas con manteca y dulce. Y hay veces que tenemos la suerte de ir a un hotel en el Caribe y el desayuno es distinto, es de lujo. Hoy te invito a un desayuno de lujo. ¿Por qué? Mi hermana está tan sorprendida porque obviamente no tiene ni idea de la sorpresa que le tengo. Ella no es consciente de la sorpresa que le tengo. Así que también para vos que estás del otro lado, quiero darte esta sorpresa. Hoy el desayuno es de hotel de lujo caribeño. Agarrá, mientras hablo yo, papel y lápiz, porque vas a tener que escribir mucho, 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 porque lo que vas a escuchar hoy es posible que cambie tu vida. Y no es metafórico. Te explico por qué. Menci, permíteme hacer esta introducción. Nosotros al estudiar las leyes de Hammer, nos dimos cuenta que somos animales racionales. Y como animales o como dioses, podemos crear tanto un hijo, un negocio, una maquinaria, a imagen y semejanza de Dios. Dentro de esa creatividad, lo importante para nuestra parte animal es las funciones básicas de respirar, comer el bocado, tengo que cazar algo, la cloaca y multiplicarme, reproducir. Pero básicamente yo no puedo estar contento si no tengo la panza llena. El bocado, mi cerebro arcaico, todo lo interpreta por bocado. Entonces, utilizando los conocimientos de estas leyes naturales, yo quiero invitar, yo quiero invitar a mi amiga, que ahora viene la sorpresa porque estoy poniendo la alfombra roja para que ella entre. No. Hoy vamos a hablar de bocado, vamos a hablar con Nilda Avellaneda, otra referente. Hola Nilda, querida. Te presento a mi familia, a mi hermana. Wow, me encanta, qué bueno. Hola Mechi, ¿cómo andás? Buen día Jorge. Hola Nilda. Hola mi amor, ya te vas a presentar en público, quiero que la gente del mundo entero te conozca porque también es de Córdoba, así que le vas a notar alguna tonadita, che, ¿viste? Pero básicamente esto de bocado me interesó y Nilda desde ya tiene mi amplio conocimiento y mi estudio sobre ella porque toca un tema importante, el bocado. ¿Qué es para el bocado para la parte animal? Lo es esencial. Porque si vos no tenés bocado, si vos no tenés la panza llena, no podés pensar en disfrutar, no podés pensar en viajar a algún lado, no podés pensar en invitar a tu novia a ningún tomar un café porque no tenés bocado. Entonces, como hoy en día la gente que te maneja sabe que te tiene que manejar con el bocado, el bocado, el bocado, eso que ya tiene ahí acostado, te va cambiando de escenario. Hay gente que escucha que no ve los signos tuyos. Bien, bien. Bocado. ¿Qué es bocado? El bocado es lo que me da la certificación de estar con vida, mantenerme con vida para poder seguir evolucionando. Y una vez que se me llena el tracto digestivo, puedo empezar a subir a la azotea para seguir creando. Así que Nilda Villanera es profesora de una de las escuelas más importantes de decodificación empresarial. Ella, utilizando las leyes naturales, enseña a comerciantes y empresarios del mundo a cómo generar bocado, o sea, mucho bocado, mucho dinero. Así que Nilda, con esta presentación te dejo con mi hermana, que ella va a tener muchas preguntas para hacerte y vos vas a tener muchas cosas para contarnos. Y yo, expectante de escucharlo y aprender. ¿Puedo meter mi bocado antes de que hable Nilda? Porque no estamos locos. Porque una vez que nos hemos quitado el miedo, basado en las cinco leyes y en la biodecodificación, sabemos que en nuestro 3D, en nuestro día a día, todo se representa desde la necesidad básica del bocado. Entonces, esto no tiene que ver con el feminismo ni el machismo, lo que voy a decir. Pero acá Nilda es un pedazo de mujer de luz. Ella ha introducido algo que para nuestro animalito interno es básico. Porque hoy sí, hoy no es como antaño que teníamos que salir a cazar el dinosaurio. Hoy es el trabajo, la empresa, lo que producimos. Entonces, Nilda se ha especializado con la luz de mujer potente que es, en traer ese bocado para que nuestro animalito interno lo pueda comprender, asimilar, digerir y expandirlo. Esa es la relación que tienen las cinco leyes, la biodecodificación y el bocado esencial. Porque si tengo la panza vacía, de nada me sirve fijarme alrededor. Y Nilda se ha especializado en ese bocado, en ese salir a cazar el dinosaurio para que no nos cueste. Porque hoy nos vamos al supermercado con una cosa de papelitos de colores, que lo traducimos en dinero, en liquidez, necesidad básica, pura y dura. Y Nilda, con la luz que tiene y la valentía que tiene, yo estoy muy honrada. Es una sorpresa. Nilda ya sabe otra cosa, que los hermanos resonamos en locura. Pero yo te agradezco infinitamente que estés acá para abrir mentes. Porque esto nos escuchan desde distintos países, Nilda. Y sinceramente, por la sorpresa que me ha traído mi hermano, estoy honradísima para que nos hables de ese bocado esencial. Guau, qué lindo, chicos, qué lindo. Gracias por la invitación. Y bueno, como el tema es bocado, entramos. Entramos en los bocados que uno atrapa. Presentate, presentate para que te conozcan esos seres del mundo que están en nuestro nivel de locura hermosa. Presentate quién somos. Mostrame que Córdoba también produce... Conocimiento. Generación, generación de conocimiento. Bueno, me llamo Nilda Mezaneda, soy cordobesa argentina. Lo que yo logré es integrar todas las corrientes que podemos ver con el management y la gestión de empresas, junto con los estudios del inconsciente. Uno, cuando habla del inconsciente, piensa que es una bolsa de gatos, que es aquello que nos genera la realidad, es una energía que nos genera la realidad. Y lo que yo encontré es que si uno lo veía por separado, el inconsciente que estudió Freud, que es el inconsciente del lenguaje, el inconsciente que estudió Taversky y Kahneman, que es el inconsciente cognitivo, más el inconsciente de Hammer, que es el inconsciente biológico, de lo que estamos hablando. ¿Cómo podía ser que hubiera tantos inconscientes? Más el de Jung, que era el inconsciente colectivo. Entonces, lo que yo encontré es que en realidad hay uno solo, que es el inconsciente colectivo, que se manifiesta de tres maneras. Y una de las maneras, que es prioritaria, es la manera en que se manifiesta el inconsciente que estamos hablando, el biológico del bocado, de atrapar un bocado. ¿Por qué es importante esto? Porque, en definitiva, cuando uno logra integrar todas las corrientes del management y de las empresas con las corrientes del aparato psíquico, por decirlo de alguna manera, más la biodecodificación, da por resultado un estudio más científico de cómo es que uno se acerca o se aleja de los bocados que trata de atrapar. Y un bocado para atrapar tiene relación con lo filogenético, tiene relación con el territorio, con que todos en manada salíamos a cazar juntos y juntos compartíamos ese bocado. Ahí nos queda a nosotros que la boca, el olfato, como para poder detectar dónde está el depredador o la presa, y la boca, que son además los sentidos más antiguos que tenemos nosotros como humanos, definen aquello que también nos vamos a alejar o nos vamos a acercar. Si yo digo, por ejemplo, no toques el dinero porque es tóxico, tanto el olfato como la boca hace que te alejes, porque te podés morir con eso. ¿Por qué no hubiéramos sobrevivido como especie si hubiéramos comido carne podrida? Entonces imagínate que hoy el salir a cazar, salir a cazar un trabajo, salir a cazar una pareja, porque uno también dice, y también la situación que tenemos nosotros con los empresarios, cuando le decimos, mira, te voy a comer el hígado, me está soplando detrás de la nuca, no me deja respirar, te voy a saltar a lo yugular, son las mismas connotaciones, lo simbólico que tiene algo que te aleja o te acerca del trabajo, del dinero, de la profesión y de aquello que vas a salir a buscar. Entonces yo siempre digo que el bocado que se atrapa es el bocado de la pareja, es el bocado de la familia, es el bocado del trabajo y es el bocado del dinero. Entonces ahora hago el pase, tanto a Jorge como a Mechi, para que me cuenten. ¿Cómo lo ven? Yo te sugiero a vos que estás del otro lado escuchando, que te coloques cinturón de seguridad, te diste cuenta que Ninda fue de 0 a 400 como un cohete, así que ahora lo que viene es más veloz todavía. Yo no pretendo meter ningún bocado, solo aprender de este conocimiento, porque mientras más bocado aprendamos a casa, más tranquilo está mi bolsillo, más tranquilo está mi mente para poder crear. Así que, Menchi, si vos querés hacer alguna pregunta, hacelo yo, chocho. No, yo pregunta no, es para que los que nos están escuchando sepan cuán importante es el conocimiento que nos puede transmitir Nilda, porque hasta ahora nos han hecho creer que todo está fuera, que tengo que luchar para, esto tiene que ser con mucho esfuerzo, y sin embargo, todo está dentro nuestro. Entonces, nuestro animalito interno se calma cuando ya tengo las necesidades básicas, pero fijándome dentro mío, porque son mis creencias, mis patrones, lo que como bien acaba de decir Nilda, nosotros rechazamos. Entonces, a través de nuestro propio lenguaje, que lo ha explicado divinamente, Nilda, eso fabulosa, yo, a través de mi propio lenguaje, puedo saber en qué yo misma me estoy frenando conmigo misma. Guau, Nilda. O sea que, como dijo Jorge, acomoden bien el culo en la silla para escuchar. Tal cual, vos sabés que me pasó con una consultante, bueno, terminamos de dictar un programa el fin de semana, y entonces la persona decía, estoy en la lona, no tengo el lenguaje de España, porque vos me echitas en España, no tengo un puto duro. Entonces, el lenguaje ya le estaba diciendo aquello que no tenía, pero también le estaba, fíjate vos cómo hace, te estaba enfocando en aquello que no tenés. Y para la biología eso es muy importante, cuando yo hago foco en aquello que no tengo, más que en lo que tengo, lo que sucede es que el inconsciente no lee lo que vos estás evitando, pero lee la emoción. Por eso es que justamente en biodecodificación lo que uno hace es, va a la emoción que está cristalizada detrás de un síntoma. Por lo tanto, ella te da un camino crítico, te dice, fíjate la emoción que vos tenés detrás de algo. Entonces, el inconsciente lo que lee, la emoción. Si yo tengo una emoción muy fuerte, muy pregnante, sobre aquello que quiero evitar, deudas, problemas, tengo miedo, no puedo salir a la calle, me da miedo una pareja, el hombre es peligroso, la mujer es peligrosa, el inconsciente no sabe a qué estoy mirando, pero sabe que tengo miedo. Entonces, ¿qué hace? Me aleja de la situación. En cambio, si yo tengo una emoción positiva sobre algo, me acerca. Lo que sucede es que nosotros tenemos redes neuronales mucho más sólidas para lo que queremos evitar, como si no, no hubiéramos sobrevivido como especie, de nuevo, para lo que queremos evitar tenemos todas unas redes neuronales muy sólidas, pero para lo que queremos conseguir, no. Entonces, uno sabe frases como, por ejemplo, la felicidad son instantes, no hay una felicidad. Entonces son pequeñas situaciones de alegría, de felicidad, de divertimento que hay en tu vida, pero el miedo, la culpa, la vergüenza y la envidia, que son las cuatro emociones básicas que te alejan de las cosas, miedo, culpa, vergüenza y envidia, las tenemos presentes todo el tiempo. Mira lo que gana tal, anda a saber lo que habrá hecho. Ay, no vaya a ser que tenga dinero, ¿qué van a pensar en mi familia? O me da miedo, este trabajo me da mucho miedo. O si salgo a trabajar y dejo a mis hijos, me siento culpable. Y son emociones que te alejan. Pero no te alejan de la situación. Lo que pasa es que la emoción es tan fuerte, que te va a alejar, no lee el inconsciente lo que es. Por eso es que uno dice, ¿cómo es que te crea la realidad? No te crea la realidad, te ancla a una emoción que te aleja o te acerca de aquello que vos estás percibiendo en tu realidad. Y esto es muy importante. Cuando vos haces foco en una emoción, el foco y la emoción te acerca o te aleja. Y entonces ese es el secreto. Hacés foco en algo con una emoción positiva. Y entonces te va a acercar o te va a alejar. ¡Guau! No hay fe de esto. No solamente porque hemos compartido conocimientos con Nilda, y ahora este año, si Dios quiere que vienes, me toca hacer el curso con ella, por el hecho de aprender. Me hizo dar cuenta que en un momento determinado, yo había generado un negocio para hacerlo crecer. Porque yo tenía un negocio y generé un negocio al lado para hacerlo crecer. La importancia del sentido de crear las cosas. Porque ese negocio crecía, 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 pero no le sacaba plata. Y en un vivo que hicimos con Nilda, me dice, claro, me dice, si lo creaste para crecer, está creciendo. Ese es el sentido y cuando solamente con tomar conciencia de eso, ahora todos los integrantes de ese negocio, pudimos empezar a retirar ganancias. Porque el negocio crecía, crecía, crecía. Entonces, la importancia que dice Nilda, cuando vos entras y cuando vos le das sentido a la creación, la importancia que tiene, por eso digo, nosotros podemos crear a imagen y semejanza de Dios. Cualquier cosa material, porque la vida solamente la crea la inteligencia. La unión del esperma con el óvulo genera vida. Pero nosotros, como materia, podemos crear un auto, un cohete, un avión, un helicóptero, una computadora. Podemos crear imagen y semejanza de Dios. Pero tenemos que entender que el pensamiento es el que crea. Por eso es importante ver cuáles son esas anclas que no te dejan avanzar. Por eso invité a Nilda hoy, Mench. Así que, yo no tengo más nada. La adoro. La adoro. Y decir que nosotros, bueno, vamos a dejar en las redes puestas, tiene unos vídeos interesantísimos para ir tomando conciencia. ¡Es que es cordobesa, che! Cordobesa de Argentina, porque acá en España hay otra. Córdoba a casi 100 kilómetros. Y les comento a la gente del mundo que acá se llama Córdoba de la Nueva Andalucía. Porque cuando vos vas llegando de Río Cuarto a Córdoba, el paisaje, las montañas, es exactamente igual, Mench, que ir de Madrid a Sevilla. Vos vas llegando a Córdoba y son las mismas montañas. Las mismas. Vos decís, estoy en San Agustín. ¡Ay! Estoy en Despeñadero. Tal cual, tal cual. Que por eso me anclé acá en Sevilla. Porque es la Córdoba. Acá es otra provincia, Córdoba, pero es lo mismo. Por eso Córdoba de la Nueva Andalucía. ¡Qué bonito! Nilda, contanos cómo... Bueno, y también, perdón, porque ahí hay un inconsciente colectivo que nos atravesó, y somos tan alegres como la gente de la Córdoba de Andalucía. Viste que son alegres, cantan y qué es eso. Toda esa parte nos la trajimos nosotros a Córdoba Capital. Córdoba Capital tiene una manera de ser, el cordobés tiene una manera de ser, que es muy alegre, que canta, que los dramas los hace, los hace canciones, en vez de estar llorándolos. No tiene la mirada dolorosa de por ahí, no sé, Buenos Aires. Que en el puerto llegaban todos los inmigrantes con mucho dolor. Imagínate, habían dejado su territorio y su familia. Son dos situaciones, cuando vos dejas territorio y familia, que es lo mismo que le pasa a cualquier mamífero. Cuando se va, cuando lo echa, digamos, el macho alfa lo echa de su territorio y tiene que dejar a los que se ha criado y buscar una nueva hembra, para formar un nuevo territorio, fíjate lo que le cuesta. Por eso es que se pelean tanto los machos por seguir en el mismo lugar y no se va a otro lado. Entonces eso también, el hecho del desarraigo, porque tranquilamente un macho joven podría irse con las chicas jóvenes al árbol de al lado, pero no hacen eso. Se quedan con las mismas hembras ya viejas que han tenido cría, peleando ese territorio. Entonces, ya ahí te están mostrando la filogenesia de la especie, cómo cuesta tanto el desarraigo. Parece que no, que es bueno, voy a buscar la prosperidad, etc., pero el desarraigo cuesta. Por eso, todos los que son lugares que han estado en puerto y han recibido la primera inmigración con dolor, esos han dejado su territorio, su casa, sus posibilidades y su familia. Y eso es lo que nosotros vemos. El porterio es mucho más doriente que el cordobés. Y entonces lo podés ver vos ahí también, que es un arquetipo. Entonces Jung tenía razón. Hay un inconsciente colectivo que nos atraviesa como humanos. Creo que no deja de estar anclado también en lo que Hammer brillantemente descubrió, que es la filogenesia de la especie. Qué bueno. Les dije que iba a ser interesante. Les dije que hoy íbamos con cinturón a máxima velocidad. Así que esto es atrapante. Porque la verdad que hoy, Menchi, es que el drama de hoy, en este mundo materialista, en donde nos alejó del poder espiritual, que no es ser OM, que no es que esté mal a ser OM, pero con el OM solo, no comes ni tenés bocado. O sea, la importancia del OM es tranquilizar el tonto del culo para que surjan ideas y puedas crear en la relajación, en la meditación. Entonces, pero, ¿qué creo? Si tengo un bombardeo externo de noticias, malas noticias, el mundo cae. ¿Y por qué hay gente que gana plata? No hablo de la mala praxis de la plata, hablo de las empresas que crecen. ¿Por qué se siguen creando empresas? ¿Por qué hay negocios que prosperan aún en las crisis y por qué no? Las técnicas esas las va a aprender en la escuela de Nilda, que me parece que hoy por hoy es importante. Porque, te explico, ¿qué me gusta de Nilda? ¿Qué rompe esquemas? Porque vos fijate, nosotros tenemos un sistema de adoctrinamiento, de conocimiento donde no te permiten pensar, y donde el resultado final de la educación que tenemos hoy, tipo prusiana militar, es que menos del 3% de la población triunfa, y casi nunca en los que estudió. Entonces, ¿cómo te va a entrenar una maestra que gana 50 mil pesos si vos querés ganar un millón de pesos? No podés. Si vos sosteniste que querés pasar a otras ligas, tenés que buscar profesores más adecuados. Entonces, si te estoy invitando a que uses tu tecnología del cerebro para crear mejor hábito, te estoy trayendo los mejores profesores, los mejores maestros que te pueden enseñar un conocimiento que te permite lograr cosas y dejar de sentirte frustrado, creyendo que no servimos, que nosotros solamente estamos diseñados para tener este resultado que quiere el gobierno cuando te cambia, cuando no te cambia el escenario de cacería. Entonces, la importancia de tener este conocimiento hoy es vital. Porque una vez que escuchás a Nilda, ya no te podés quejar más del ministro, no te podés quejar más del presidente. Ahora depende de vos. Nilda, ¿cómo hace la gente para aprender a depender de uno? ¿Qué le propone tu escuela? Que estás junto con una socia que es más tímida, que no sale nunca. Bueno, lo primero que nosotros hacemos es que cada uno de nosotros tiene patrones. Patrones significa la manera en que está codificada la realidad que yo voy a prestar atención. Fíjate que yo estoy trabajando más sobre prestar atención y no sobre percibir. ¿Por qué? Porque cuando en las escuelas de espiritualidad te dicen bueno, vos tenés que cambiar tu percepción desde el punto de vista neurocientífico, la percepción es un mecanismo que se dispara de manera automática. No hay manera de que yo en estos momentos pueda percibir en blanco y negro. Una vez que se disparó, se disparó. Es un mecanismo que ya viene pre-cableado en nuestro cerebro, lo cual está muy bien. De nuevo, no hubiéramos podido sobrevivir como especie si la percepción no fuese un mecanismo automático. Pero sí podemos ver dónde prestamos atención. Es un camino anterior. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Prestamos atención o le ponemos foco y conciencia a la atención para que mire en otro lugar, para que la percepción sea diferente. Porque mientras yo sigo percibiendo lo mismo, se sigue repitiendo una y otra vez el mismo patrón. Una y otra vez. Cuando yo repito, y ahí prestarme atención, cuando yo repito una y otra vez el mismo patrón, o cuando entro sistemáticamente en líneas terapéuticas que me hacen mirar siempre lo mismo, lo que sucede es que me enamoro del síntoma. Es decir, el inconsciente de la biología piensa que ese síntoma me hace feliz. Entonces, por ejemplo, si yo he asociado cualquier enfermedad, cualquiera, con ser visible en mi familia, porque a partir de ahora, cuando vos te enfermás, tu familia va a estar tuyo y te pregunta, y gente que nunca antes se había puesto de acuerdo con vos viene y te visita y te trae cosas y te ayuda. Entonces la persona, el inconsciente de la biología, que es inocente, piensa, qué bueno que me enferme, porque todos estos están alrededor mío. Entonces uno enamora el síntoma. Eso, por suerte, no pasa cuando a uno le falta dinero. Cada vez que a vos te falta dinero, la gente se aleja de vos. No vaya a ser que le pidas dinero prestado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos tenés un síntoma laboral o económico, lo vivís más en soledad, tenés vergüenza de decirlo, es un problema que es de gota a gota, siempre te va pasando, pasando, pasando. No es un estallido, sino que te va pasando y vos siempre estás mal con el tema. Y ya tus amigos no te quieren escuchar, porque dicen, bueno, ¿para qué seguís trabajando en ese lugar? Entonces no tenés posibilidad de enamorarte del síntoma. Y esto sí está bueno. Porque nosotros, en nuestra corriente terapéutica, podemos resolver el tema en una o dos sesiones, porque esa pregnancia de amor no está. Porque tu familia te deja, tus amigos no te quieren ver, nadie más te quiere escuchar que tenés problemas económicos. Entonces sí o sí decís, estoy harto de lo que me pasa. Que no te pasa con la enfermedad. En la enfermedad no decís, estoy harto de tener cáncer, sino que decís, estoy preocupado, estoy con miedo, estoy dolorido. ¿Se entiende la diferencia? ¿Sí? Perfectamente. Estoy preocupado. Y la otra es, estoy preocupado, me duele, me molesta, no sé qué hacer, tengo miedo a morirme. Uno cuando tiene problema económico no tiene miedo a morirse. Lo que tiene miedo es a quedarse en la lona, a no poder pagar las cosas, pero no a morirse. Por lo tanto es distinta la manera en que nosotros entramos. Es mucho más sencilla ese camino crítico porque vos estás harto. Y cada vez que vos estás harto de una situación, es para mí el mejor momento para trabajar con vos. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros? Ese código, esa emoción de hartazgo, conlleva el primer camino para encontrar el código que tiene un patrón que hace que vos repitas cosas. Un ejemplo simple y tonto es el tema de las deudas. Vos tenés cinco maneras de identificar una deuda. Una deuda cualquiera, porque las personas generan deuda. Pero hay una, por ejemplo, que es la más común, que es decir, la deuda emocional. Si cada vez que vos viste a papá y a mamá pelearse por dinero, vos lo veías pelearse por dinero, hay ahí una deuda de amor. ¿Y qué quedó en el medio de esa relación tóxica? El dinero. Entonces, ¿qué hace? No, si ellos no hubieran tenido problemas de dinero, no se hubieran peleado nunca, luego nunca hubieran tenido que separarse, luego nunca se hubieran peleado por los votos alimentarios. ¿Quién tiene la culpa? La plata. Entonces, ¿qué yo hago? Me alejo de la plata. Entonces, ahí tenés una deuda emocional, en donde entre papá y mamá se peleaban por algo que quedó en el medio. Lo mismo sucede cuando hay un no nacido. ¿Qué quedó en el medio para ir a una clínica y tener un aborto? Dinero. Entonces, ¿qué es lo que está mal? Si no hubiera tenido dinero, me hubiera abortado. Y si yo justo zafé, porque mamá y papá no tenían plata para un no nacido, más vale no tengo dinero. No sea cosa que con dinero termine haciendo una acción que va en contra de la vida. Porque el inconsciente no entiende si está bien, si está acertado, no entiende que va a favor o en contra de la vida, y nada más. Entonces, ¿ves? Ese tipo de cosas son las que te alejan. Y el dinero, entonces, no es sutil. El dinero no es energía, sino que es algo que está en el bolsillo, lo tenés vos todos los días. Si hubiera tenido dinero, no hubiera tenido dinero. Entonces, lo que nosotros hacemos es encontrar ese código de una situación que hay entre personas, en donde quedó anclado una emoción que me aleja. Y es así de simple. Hay una situación o un evento que fue generado entre personas, donde el dinero estaba en el medio, y quedó ahí anclado, entonces me aleja, o me acerca, del dinero, del trabajo, de la profesión, etc. Es tan importante lo que dice Nila. A ver, quería aportar algo, yo se me vino... Nosotros llevamos poco tiempo a la gente que nos escucha a través de la radio FM Mantra, y estamos intentando expandir mente, diciendo, para quitar creencia, que aquello que nos han hecho creer que es difícil, es tan fácil que no nos lo creemos. Es tan fácil la solución, observándonos y guiándonos, cuando no sabemos, con muy buenos profesionales como Nilda, en el autoconocimiento, que tocando pequeñas teclas en ese autoconocimiento de nosotros mismos, las cosas son fáciles. Lo que pasa es que nos han hecho creer que es difícil, que tenemos que depender de alguien de fuera, cuando todo está dentro nuestro. O sea, lo que acaba de decir Nilda es súper sencillo, pero muy potente. Y cuando hablamos con Jorge siempre decimos, lo más simple es lo más potente, lo que pasa es que no nos lo han hecho creer, y nosotros nos creímos que era muy difícil. Pero cambiar la mirada, como dicen también otros, o sea, hacer un reencuadre de mi propia observación me puede llevar a tener unos beneficios internos para que después sean tangibles en ese papelito de colores llamado billete. O sea, es espectacular con la simpleza que lo has dicho, Nilda. Es que no puede ser de otra manera. Mirá, acá me preguntan, bueno, no saben los comentarios de la gente, pero yo creo que que no sepan entender, la gente, que no es que no le queramos contestar, sino que la importancia es escuchar el conocimiento, porque si nosotros hablamos, mientras hablamos, no escuchamos y no aprendemos. Ahora, cuando nos callamos, escuchamos y aprendemos. Si yo hablo, digo lo que sé, si yo escucho a Nilda, aprendo algo que ya no sé. Pero es importante un dato de Patricia, dice, ¿se puede reprogramar el inconsciente? Y yo te digo, sería un error, porque te morirías, porque tu inconsciente te mantiene con vida gracias a esos programas de supervivencia que le sirvieron a tus ancestros. El programa es, no es el inconsciente que tiene el programa o que estás con vida, sino en lo que te enfocás, en que no estás viendo las anclas, porque si a tu familia la trajo hasta el día de hoy en vos, es porque fue el resultado positivo de vida. El problema es en qué te enfocás. Pero vejo que volvemos Que me dice Nilda. Claro. Claro. Pero volvemos a lo mismo. Es que tenemos que rechazar algo nuestro. Entonces tengo que quitarme algo de mi inconsciente. No. Porque ese inconsciente me mantuvo aquí y ahora y a todo mi árbol en una supervivencia que gracias a eso estamos hoy aquí. No sé Nilda si me tiré la pata o no. ¿Qué opinás vos? No, no. Estoy totalmente de acuerdo con ustedes porque no tendría ningún sentido reprogramar sino lo que habría que hacer es usar esa energía que ya nos alejaba de las cosas para que nos acerque a las cosas. Entonces lo que hacemos nosotros es modificamos un código en general lo que yo hago es algo mucho más simple incluso. Como ya hay lo que se llama una memoria de dolor lo que hago es desarrollo en la persona una memoria de éxito y de logro. ¿Por qué? Porque yo no puedo cambiar una creencia pero sí puedo ayudar a generar una creencia nueva. ¿Para qué voy a gastar energía en algo para cambiar? ¿Sí? Pero sí puedo generar algo nuevo. Entonces esto no es una idea mía esto ya viene de las corrientes conductistas cognitivos conductuales en donde en vez de cambiar algo lo que hago es genero algo nuevo que se contrapone a algo. Entonces yo tengo una memoria de dolor sí, tengo una memoria de deuda de estafas de problemas de dinero de pérdidas de negocios bárbaro pero escúchame bien si vos perdiste un negocio es porque en algún momento pudiste generar un negocio si no lo hubieras perdido si te hubieran estafado dinero es porque en algún momento tuviste dinero entonces yo puedo mirar el instante anterior el instante en donde sí generé un dinero sí, tuve una empresa sí, tuve un trabajo sí, crecí y esos son todos instantes de éxito y de logro y voy empezando a generar lo que se llama mi memoria ¿Sí? de alegría que se contrapone a mi memoria de dolor entonces el inconsciente tiene la siguiente maravilla que es que si yo le pongo dos cosas al mismo tiempo no puede decidir no puede porque son dos cosas que entran en oposición eso tiene un nombre ¿Sí? es más, tiene un nombre en la física se llama instante del medio todo lo que sería el camino del medio ¿Sí? en donde hay dos energías opuestas que te dan por resultado cero entonces como está en un cero un cero que es emocional no sabe qué hacer yo le puedo dar una nueva orden para que vaya donde yo quiera y es ahí donde le digo dale una orden al inconsciente dale la orden de que a partir de este momento tomás los dones y los talentos de todos tus ancestros para generar lo que vos querés y cuando vos le das la orden sale de ese lugar porque ¿y quién le da la orden? tu conciencia y ahí está la relación entre el inconsciente y la conciencia entonces todas las manifestaciones del inconsciente se alinean para ir a donde vos querés y eso es sencillo no es difícil ¿Sí? entonces ¿uno reprograma el inconsciente? no lo que uno utiliza eso ¿sí? esa energía generando una memoria de éxito que se contrapone a la memoria de dolor genera un espacio vacío un punto cero la conciencia entra ahí toma la energía y se la lleva a donde vos querés ¿qué querés? ¿una empresa? toma los dones vos tenías un abuelo que era empresario tenías un papá que tuvo éxito y vos me decías ay sí pero se fundió entonces ¿qué estás mirando? vos tenés ganas de seguir mirando el barro cuando podés mirar el loto que apareció en el barro y eso es lo que decía recién Jorge yo puedo estar mirando si otra cosa anterior que me va a generar a mí un cúmulo de posibilidades y de oportunidades que antes no había visto espectacular fíjate Nilda qué cosa increíble lo que estás revelando porque esto es cambiar el pensamiento te das cuenta que nos enseñaron que yo tengo que ir trabajar cobrar gastar y conformarme no podés crear lo que quieras no tienes techo pero lo importante también relacionándolo con la salud es que como nuestras abuelitas vos las ves cada vez más enfermas por el enamoramiento por eso de que cuando yo estoy enfermo mamá me viene a cuidar entonces como ya no está más mi mamá se murió y yo conscientemente lo sé pero inconscientemente no cada vez necesito estar más en ese conflicto y necesito ser más enferma para llamar la atención así que claro es lo que no te pasa es lo que no te pasa con el dinero por eso que generalmente las personas cuando vienen a consulta nunca me dicen no tengo miedo si algunas personas me dicen tengo miedo de tener dinero pero pocas en general lo que me dicen estoy harto estoy harto de ser pobre no quiero ser más pobre estoy harto de que me vaya mal en la vida si mi esposa me quiere matar si me perdí el dinero si me fundí en la empresa estoy deprimido y mis hijos no me quieren hablar y mis amigos se alejaron de mi vida uno no escucha ay tengo miedo a tener plata ¿quién tiene miedo a tener plata? nadie pero si tengo miedo a la muerte si me enfermo ves que hay un cambio ahí y ese cambio es central para mí porque ese cambio es la materia prima porque también el inconsciente se maneja con materia prima si yo he revivido repetido y recordado las experiencias de mis anteriores yo ya tengo materia prima pero si yo nunca me puse a hacer foco en todo lo que le fue bien no tengo materia prima entonces ¿qué necesito? generar materia prima primero para que esa energía haga pie en algún lado para poder irse ¿cómo genero materia prima? vos me decís bueno pero la verdad que en mi casa fueron todos carentes a todos les fue mal todos perdieron cosas todos bárbaros ¿hay alguien que vos admires de tu alrededor que digas que les fue bien? sí me gano me gano me gano bárbaro ¿con quién lo vamos a sumar? con el éxito biológico porque en una de esas no tuvieron fueron carentes pero tuvieron siete pibes que pudieron mantener hay que poder mantener siete pibes ¿no? hay que poder hacer eso y después de esos siete pibes todos se fueron a vivir al rancho y eran esos pibes con sus novias con sus hijos hay que poder mantener eso entonces eso es éxito biológico fui capaz escúchame bien de ser amado alguna vez de fui elegido para ser papá o mamá y tener hijos hay personas que nunca son elegidas para formar una pareja entonces eso es éxito biológico podés tomar ese éxito biológico la biología lo entiende y dices ah tenés razón han podido ser capaces de mantenerte cuatro pibes de ser una mamá soltera de trabajar y traer el sustento bárbaro y de ahí sumarle toda la materia prima de las personas que vos decís ah tuve un primo que recitó eso tuve una no hay problema si todo está en tu ADN y de hecho todo está en el universo cuál es el problema puedo tomar lo que yo quiera donde yo haga foco qué bonito con lo que has estado contando has respondido un montón de preguntas que siguen llegando yo creo que ni la vamos a hacer a las preguntas porque tanto Marcela Valente dice por lo que están diciendo dice nos abrazamos a los problemas porque nos conviene bueno eso es muy importante por lo tanto si no salgo del problema es porque no quiero no lo primero es dejar de culparte Marce no te culpes eso es lo primero no es que vos te abrazas el problema sino que a nivel inconsciente ese problema ha sido fruto de otras satisfacciones que has tenido en tu vida como por ejemplo muchas veces yo siempre veo el instante anterior y el instante posterior a un hecho traumático entonces vos decís fundí la empresa bárbaro para fundir una empresa tenés que tener una y lo que viene después es ¿qué pasó después? fundiste la empresa y ¿qué pasó después? no y después encima me separé ¿y qué pasó después? bueno no después conocí a mi mujer actual y tuve hijos ¿ah? quiere decir que pasó algo bueno después de lo malo entonces yo siempre estoy mirando qué es lo que sucede después de un problema no es que yo me esté culpando por eso sino que hay un instante anterior y un instante posterior que yo puedo rescatar como materia prima y de ahí me salgo a este camino del medio de equilibrio me salgo de estar culpándome porque siempre es culpa a los demás o me culpa a mí misma y con eso no voy a ir a ningún lado en realidad no tengo que culpar al otro ni culparme yo sino poder comprender cuáles fueron las buenas razones por las cuales terminé armando este síntoma porque siempre hay un buen para qué arma este síntoma y hace poquito me pasó un caso en donde me dice vos no me podés decir para qué se murió mi hija no me podés decir eso o sea mi hija se muere en un accidente y vos no me podés decir para qué se murió mi hija en términos de trabajo está bien tenés razón yo no te estoy diciendo para qué se murió porque eso fue un evento en todo caso lo que yo te puedo decir es qué pasó antes que tuviste un hijo y qué pasó después qué pasó después con tu vida y ahí están los para qué que agarró el inconsciente no el hecho traumático en sí se murió mi papá se murió mi hija tuvo un accidente se suicidó mi hijo bárbaro pero eso si está relacionado con el trabajo va a quedar ahí anclado a una emoción entonces no te estoy diciendo que se murió para algo bueno para vos sino que lo que pasó antes y después sí lo podemos tomar como algo bueno para poder salir adelante entonces lo primero no te culpes y hay hechos muy traumáticos y muy trágicos que yo estoy trabajando que están relacionados con el dinero con el trabajo por ejemplo entrar a trabajar a tu empresa que se te tener un accidente y se te muere un empleado eso también lo estoy viendo o viniste de trabajar y justo te encontraste se suicidó un hijo entonces todas estas cuestiones yo las empiezo a ver no porque el hecho en sí haya sido para vos sino porque el hecho en sí marcó algo para vos que no es lo mismo marcó algo para vos no es que es para vos ¿se entiende? hay que poder separarse de eso qué punto o sea qué buen detalle el que acabas de decir ¿no? porque todos nos lo tomamos a términos muy personal y llevamos a la autoculpabilidad es por culpa mía no sirvo no valgo es siempre automachacante por eso vuelvo a repetir todo está dentro en la autoobservación y los tips que has dado Nilda si la gente empieza con lo que has puesto dicho y comentado empieza a ver dónde tienen su foco es sencillo y qué potente vuelvo a decir lo mismo o sea dónde ponemos nuestra atención que no quede en las nubes de que ay donde pongo el foco pongo la energía no transformemos nuestra realidad autoconociéndonos o sea que somos tan potentes que no nos lo creemos guau realmente me quito el sombrero Nilda de lo sencillo hacer lo difícil fácil gracias te dije te lo dije viste que cuando empiezas a acelerar la economía agarrar de Catalina por eso te digo que aparte te das cuenta que toda la sencillez cuando uno tiene que hablar mucho es porque no la tiene clara cuando uno la tiene clara desde el conocimiento desde el estudio acerca de eso puede hacer de estos resúmenes tan claro como Nilda Nilda no nació ayer de un repollo y dijo a ver me voy a poner a hacer el focate es una persona que tiene una trayectoria muy grande en conocimientos sacrificó algunas licenciaturas para poder aplicar lo que ella amaba hace lo que ama no le cuesta vida su trabajo trabajo no su actividad sino que a su vez puede enseñar y hoy tener el don de transmitir de enseñar de dar conocimiento al universo la conciencia colectiva lo agradece porque lo único que tiene sentido lo que le sirve a todos no es como la hago yo sola para mí sino como dice Nilda después de una tragedia como se beneficia el clan murió mi hija si lo lamento yo también perdí un hijo pero después de eso cómo quedó la familia bien en mi caso y otras se detonan entonces qué pasó detrás de todas esas cosas qué pasó detrás de todas esas cosas y eso es lo que Nilda hace tan fácil por eso el éxito y cuando yo tengo muchos alumnos de mi de mi escuela que son de Nilda y vos los ves que tiene una expectativa y están chochísimos y como hay alumnos que yo también los mando para la escuela de Nilda y están chochos porque realmente les voy a decir pero que me viene un sobre entonces antes sí sos el mismo Dios nada más que te permitiste adoctrinar por un programa específico de anulación de tus capacidades eso es lo que tiene hoy la educación y encima pagas para que te hagan boludo definitivamente entonces lamentablemente que no tengo que decir boludo bueno nada no faltan pocos minutos me encantaría por las preguntas que Nilda donde la podemos encontrar porque acá nosotros ya la gente sabe Jorge Fernigrini bioterapeuta biodecodificación punto es pero donde te podemos encontrar Nilda antes antes de decirlo por Nilda Besaneda que me pueden encontrar quiere decir algo sobre las corrientes de espiritualidad que por ahí también te sacan de foco como por ejemplo porque van en contra parece ser que si sos espiritual no sos biológico y si sos biológico no sos espiritual lo cual es un error porque si no está todo alineado bueno no vas a poder generar esto que vos querés y ahí yo siempre tengo en cuenta esto de vos sos merecedor de la abundancia del universo si pero solamente si vos sos capaz de ser mérito para eso y yo me voy a remontar a una frase de la Biblia que lo puede encontrar todo el mundo en donde Dios dijo hagamos al hombre a nuestra imagen y según nuestra semejanza la imagen está dada somos dioses pero el y según nuestra semejanza es lo que vos vas a tener que hacer para ser semejante cuál es tu proceso de mérito que es lo mismo que decir el merecimiento está pero vos tenés que hacer el caminito de hacer mérito y el mérito solamente se hace mechí tal como vos lo señalaste con un camino de auto observación y de desarrollo personal porque el Dios en vos está está encarnado sin embargo vos tenés que hacer algo para poder caminar con él caminar con el Dios que vos ya está dentro tuyo y eso es el mérito entonces entusiasmo sí entusiasmo 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 Dios interno bueno fíjate la simbología la simbología que está usando Nilda es atrapante porque realmente con eso te manejan es que eso es la hipnosis de nuestra mente de mantenernos idiotas idiota no es tonto idiota es me identifico con el ídolo de barro no está colgado en la pared el que te va a sacar está dentro tuyo lo tenés vos Nilda te está enseñando a frotar tu lámpara cómo manejar esa tecnología de la mente para decir che miles de años llegué hasta acá con vida para pueden haber sido vagos ladrones militares príncipes reyes por algo llegué acá ahora qué voy a hacer yo con esto cómo voy a evolucionar entonces ahí está en el enfocarse en el aprender a ver desde otro punto de vista lo que te traba te traba o es lo que te va a permitir como el avión viste que el avión lo frena el viento cuando decola y después tiene que volar sobre el viento o sea lo mismo que frena después si vos te pones arriba volas evolución bueno donde me encuentran en mis redes sociales Milda Bezanera si hoy ya he ido transmutando como neuro decodificadora laboral y ya soy una facilitadora de negocios y de profesiones conscientes si eso es lo que empecé a ver que estamos haciendo tanto la gente que ha agresado de esta línea terapéutica que ya somos más de 260 personas que están en todo el mundo por suerte están en España están en Oslo están en Dinamarca en México en Miami en España en Argentina obviamente en Uruguay en Chile entonces estoy feliz de que se en Colombia se ha ido expandiendo entonces hoy ya encontrás neuro decodificadores en todos lados que hacemos masa crítica y yo voy proponiendo líneas de investigación y de networking entre ellos ¿sí? para que trabajen juntos y hagan cosas juntos porque bueno estamos todos en el mismo camino de desarrollar conciencia todos iguales cada uno tiene su aporte hoy ya no tenemos más maestros sino que cada uno tiene este aporte esta contribución para allá entonces me pueden encontrar por Nilda Bellanera en YouTube que hay muchos cursos que hoy ya los voy liberando para que la gente los vaya viendo hay entrevistas mías está en Facebook y si no por Instagram ¿sí? por Nilda Bellanera Instagram y si no www.redince.com que es la red del Instituto Enfocate que hoy Enfocate ya no se dictó más pero se puede comprar online y sobre todo el diplomado y en particular y esta es una noticia para ustedes en particular yo voy a salir a recorrer las rutas de Argentina y posiblemente de Latinoamérica los próximos dos años para volver a lo presencial para hacer ancla en que nadie más nos vuelva a encerrar y para anclar eso hay que salir a caminar hay que salir a andar hay que anclar con la vida propia el hecho de poder salir a hacer procesos de desarrollo de conciencia con los demás si nos ven en la calle si nos ven dominando no nos van a volver a encerrar con algo que hasta los mismos laboratorios dicen hoy hoy los laboratorios dicen no está aislado hoy ¿sí? hoy los laboratorios dicen que no está este que no sabemos que si era un virus y no es un virus que fue lo que pasó entonces hoy hay que salir a poder decir acá estamos estamos vivos estamos en la calle estamos aparte hay un pico y ahora hay un pico de gripe y cómo no están todos vacunados che claro pasó con el tema y por qué no estamos vacunados estamos acá vivitos y coleando y también algunas universidades viste perdón algunas universidades también se han puesto de acuerdo de decir bueno integremos estos corrientes holísticos como siempre siempre hay como mucha presión ¿no? como puede ser son pseudociencias hoy también es una discusión vieja si es algo ciencia si es algo no es ciencia si es algo que realmente contribuye al desarrollo de la humanidad comencemos a desarrollarlo con bases si de casuística con bases de casuística caso a caso a caso a caso como hicieron la ciencia desde el principio caso por caso y que sea comprobado Nila infinitamente infinitamente gracias acá nos está diciendo Claudio que nos controla en tiempo que ya es hora de terminar unas palabras algo que quieras agregar algo gracias gracias a ustedes dos gracias a ustedes dos que los sigo en los vivos bueno para todos sigan a Jorge y sigan a Mechi en los vivos y que espero que podamos volver a darnos juntos pronto y observen que en este rubro no hay competencia sino aumento de conciencia ¿está claro? porque si en este rubro te crees que porque estudias con Nila no vas a tener que estudiar con un Jorgito o con otro Jorge estás erróneo vas a tener que estudiar con Jorge con Nila con la Lila la Pizanchi vas a tener que estudiar con un montón de gente porque esto es recién todo nuevo chau 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 y tengo que dar fe yo soy alumna de la escuela de Jorge y también he sido alumna de la escuela de dinero así que es así gente gracias gracias Mechi un placer gracias Jorgito gracias mañana no no que lo mereces por el aporte que haces en la humanidad muchas gracias realmente cuando lo quites ya nos dirá cuando cortamos porque acá el que rige es Claudio el que tiene la varita mágica de encender y apagar las las tijeras espero espero que este desayuno de lujo pueda aportar claridad a tu bienestar y a tu estar diario es importante que veas que la cantidad de gente que se ha desvelado que ha corrido esa máscara egoica para poder volcarse a un aporte a la sociedad estamos llenos de esto muy bien gracias Nilda infinitas gracias gracias a ustedes que tengan hermoso día chau chau igualmente a todos los locos que también nos han escuchado por las hermosas preguntas chau chau ya se cortó ya se cortó está buena